Señoras y señores, el movimiento es morado por todos Yerba Buena es Super Galú, un ritmo que a todos le va a encantar Ay, ahora sí, ay, arriba yerba buena, que el cual va a placer, apretame el cual va a placer Freak it! Se que el baile te acorota y te pones salamero Te encanta bailar con otra y echarle el ojo a la que no Se me suben los colores si te pones bajadero Ay, negro, echa pa' acá, cuando quieras tú Que yo quiero bailar, que te múgalo Si no quieres venir, te saco a buscar O me pongo a gozar, te pongo a gozar Yo tiro mi pasillo como él Y los negros se miran al revés Ay, si you lose my way, I know you well Si te pones celoso, yo también Así que echa pa' acá, cuando quieras tú Bailando en el compás, este múgalo Si te quieres venir, te saco a bailar O me pongo a gozar, como gozar Y a ver quiéne por hablar Coachúana, mi negro, que tú quieres hacer Coachúana, mi negro, que tú quieres hacer Oye, mira el floríno, me pongo a doble Coachúana, mi negro, que tú quieres hacer Y yo bailo mejor que las negras del barrio, bebé. Chau, guanalu, mi negro, ¿qué tú quieres hacer? Mi jugador está bueno para bailar con el amor, tuve. No me lo pueden bailar. Contigo, 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 contigo. Contigo, 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 cont ¡Gracias! ¡Gracias!